El objetivo consiste en estar monitoreando y darle seguimiento con la unidad de protección al consumidor que vigilar que las pulperías mercaditos no estén especulando en subiendo los precios. Por otro lado, ponemos a la disposición los productos de la ciudadanía que pueden ser más de 100 centros en los que estamos ahorita, tanto las unidades fijas como estas 18 unidades móviles que son apoyadas por el Ejército Nacional. ¿Cómo pueden ustedes controlar a las pulperías y otros centros de comercio para que no incrementen de forma absurda los precios? Bueno, si se tiene una lista de por lo menos 40 productos que se van a estar publicando, se van a poner a la disposición de la población. Esperamos que la población respalde el tema y la iniciativa de gobierno de los banasupros, que se acerquen a los banasupros y puedan comprar sus productos ahí. Eso automáticamente provocará que las pulperías también tengan que normalizar sus precios porque no se podrán disparar indiscriminadamente. Pero aquellas que lo hagan estarán los operativos y si se logra identificar que una pulpería, un negocio, está especulando con los precios de la canasta básica, pueden ser sancionados fuertemente con las medidas que ya están contempladas en la ley.